¿Qué tal alumnos? Soy la maestra Laura Gassos de su clase de Bioquímica de Alimentos. Vamos a trabajar en la unidad de competencia de los lípidos y vamos a enfocarnos principalmente a las reacciones químicas, aunque vamos a iniciar con una introducción recordando la bioquímica básica de estos compuestos químicos tan interesantes. Bien, los objetivos a cumplir son estos dos. Explicar las reacciones químicas y enzimáticas de los componentes lipídicos de los alimentos durante su procesamiento y explorar las estrategias de la industria alimentaria para aumentar la vida de anaquel de los productos alimenticios que contienen suficiente cantidad de lípidos que precisamente los hacen sufrir alteraciones químicas o biológicas. Esta es la clase dirigida a los alumnos del licenciado en tecnología de alimentos que cursan la bioquímica de los alimentos y también a todos aquellos estudiantes y personas que gusten de estudiar la ciencia de los alimentos. Empecemos con una pregunta. ¿Cuáles de estos productos que ustedes están viendo en las imágenes contienen moléculas de lípidos? ¿Acaso el tomate tiene grasa? Es obvio que el huevo con tocino tiene grasa. ¿Acaso una manzana tiene grasa? Estas son algas marinas que también las consumimos. ¿Tendrán grasa? ¿Las flores tendrán grasa? Bueno, pues la respuesta es que todos estos productos que se ven en esta imagen, todos contienen lípidos. Increíble. Precisamente los lípidos son una familia muy compleja de moléculas y tienen una clasificación muy diversa debido a las diferencias en las estructuras químicas. Enfocados en los alimentos, encontramos principalmente triglicéridos y fosfolípidos. Ustedes pueden ver aquí a un triglicérido que recordamos que se compone de una molécula de glicerol y que tiene esterificados tres ácidos grasos en la estructura. Acá tenemos un fosfolípido. También tiene el glicerol, pero acá, a diferencia del triglicérido, encontramos que en uno de los carbonos de los extremos tiene un grupo fosfato con una carga eléctrica y tiene además una base nitrogenada. Es una molécula que pueden ser diferentes tipos de moléculas y que se caracterizan por tener nitrógeno. Por eso le llamamos base nitrogenada. Y aquí encontramos carga positiva. Así es que también encontramos ácidos grasos en los otros dos grupos alcohol, también con enlace tipo éster. En estos son similares el triglicérido y el fosfolípido, que tienen al glicerol y que tiene dos ácidos grasos. Este tiene glicerol, tiene tres ácidos grasos. Este completamente, su naturaleza es no polar, es hidrofóbica. Sin embargo, el fosfolípido tiene ambas propiedades. En toda esta parte donde están los ácidos grasos es hidrofóbica o no polar. Pero en esta parte donde encontramos el grupo fosfato cargado negativamente con la base nitrogenada cargada positivamente, sí tenemos entonces una parte de la molécula que es hidrofílica, que es afín al agua. Entonces, por eso decimos que esta molécula tiene las dos propiedades. La propiedad de ser polar en esta sección y la propiedad de ser no polar en toda esta gran sección. Eso entonces decimos que es una molécula anfipática, porque tiene las dos propiedades, ser polar y no polar. Entonces, como ven, aunque son muy similares estas dos moléculas en estructura química, sus propiedades funcionales van a ser diferentes a la hora de aplicarlas en los alimentos. Acá abajo tenemos al colesterol. Y fíjense cómo el colesterol tiene anillos y tiene una cadena hidrocarbonada. Ninguna de las moléculas anteriores tiene anillo. Entonces, esta molécula de colesterol pertenece a una familia que son los esteroles. De él se derivan, por ejemplo, los ácidos biliares y las hormonas sexuales. Entonces, es una molécula muy interesante de estudiar. Por acá les presento a el beta caroteno, que es toda esta gran molécula larga que se ve aquí. Y fíjense cómo es tan diferente en estructura química al colesterol, a los triglicéridos y a los fosfolípidos. Acá lo que encontramos son dobles enlaces alternados. Y entonces, esta es de la familia de los terpenos. En particular, esta que está aquí dibujada es el beta caroteno. Entonces, las estructuras químicas dentro de la familia de los lípidos son muy diferentes. Por eso, vamos a ir a ver entonces la clasificación internacional de los lípidos. Bien, en la clasificación internacional de los lípidos, encontramos primero a los ácidos grasos. Que luego los vamos a ver con más detalle, recordándolos que hay saturados e insaturados. Y que también en la nutrición hay esenciales y no esenciales. Otra clasificación son los glicerolípidos, que están formados de glicerol y esterificados con sus ácidos grasos, como los que ya les mencionaba ahorita de ejemplo, en los alimentos, los triacilglicéridos. Luego tenemos los glicerofosfolípidos, donde está el otro ejemplo que también ya les mencioné. Luego tenemos esfingolípidos, tenemos sacarolípidos, que ya se van haciendo más complejas las estructuras químicas. Y luego tenemos los esteroles, que les di el ejemplo del colesterol. Los prenoles, de donde están los terpenos, al que les di el ejemplo, del beta caroteno que está en las zanahorias. Y luego los policétidos. Y entonces son un grupo de muy amplio de moléculas, donde las estructuras químicas no son parecidas entre sí. Podría haber algunas similitudes, como el caso de triglicéridos y fosfolípidos, porque tienen ácidos grasos. Pero otras tienen, por ejemplo, los acarolípidos, tienen hidratos de carbono en su estructura. Y así podemos ir descubriendo la gran familia de lípidos. Bueno, y para terminar, ¿por qué son importantes los lípidos en el organismo humano? Porque son los que almacenan también la energía. Son la segunda fuente de energía del organismo humano. Porque componen las membranas de las células, como en este caso aquí se ven las membranas en esta imagen. Y porque son moléculas que mandan señales al cerebro dentro de su participación en el metabolismo. Entonces son moléculas muy importantes para el organismo humano. Bien, esta es la parte de introducción de los lípidos. La clasificación de los lípidos. Y las principales moléculas que encontramos en los alimentos. Que fueron los triacilglicéridos y los fosfolípidos como los más abundantes. Bien, espero que hayan aprendido o repasado algo nuevo de los lípidos en los alimentos.